Música Así es señores, son las 4 y 10 de la mañana Camino, ya estoy aquí en el aeropuerto Voy con mi esposa Camino a Canberra Vamos a hacer una parada en Melbourne Y de Melbourne salimos a Canberra Así que bueno, vamos a la embajada Que mi esposa se va a renovar el pasaporte Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!